muy buenas bienvenidos al canal bienvenidos a PES 2021 si os gusta el canal suscribiros like y campanita vamos a ver un nuevo contenido de este jueves tenemos en bandeja de entrada tenemos regalo representante jugadores de nivel 13 club selection sao paulo regalo de campaña de my club vale vamos a representantes vale tenemos iconic moment del madrid vamos a ver quiénes son vamos a ver sus números tenemos a becam de 93 pase raso 99 pase bombeado 99 balón parado 99 y efecto 99 gran pasador y gran lanzador de faltas habilidades tiene bastante habilidades me faltarían 3 y tiene 19 niveles más por subir gran fichaje tenemos a Iker Casillas con 99 de portero atajar 91 despejar 93 reflejos 99 y cobertura 99 y salto 95 que es su su habilidad más destacada su habilidad más destacada y habilidades tiene patadón en largo pase largo y capitanía y el último es que tenemos Guti de 88 en el segundo esco nos trabaja Poniéndolo en su equipo sube a 92 lo más destacado son el pase raso paso bombeado finalización efecto y potencia de tiro tiene todas las habilidades 32 años Y 22 niveles más por subir Y ya lo demás son Hay muy poquitas bolas negras Y lo demás son Oros y plata supongo Vale, luego tenemos De la Ligue, de Francia Un 55% Bola negra, 45 bola oro Tenemos a Neymar, de 94 Ya lo tenemos Tenemos a Ben Yeders Memphis Depay, también lo tenemos Tenemos a Koscielny, central Dolberg, delanteo centro La Font De Lord, Traoré Renato Sánchez, muy buen medio centro Muy rápido Cámara, buen defensa también Camavinga, una de las nuevas perlas de Francia Con 18 años 59 niveles más por subir Sería muy buen fichaje Y habilidades Tiene bastantes habilidades Y esta sería la última bola negra Y además serían Bolas de oro Vale, vamos con otro Vamos con Jugadores de la semana 100% bola negra Eso está bien Tenemos a Thiago A Luis Alberto Muy buen medio centro Tenemos a Onana El portero del Ajax Tenemos a Müller De 89 Lo más destacado es Actitud ofensiva 96 Resistencia Y finalización Y finalización Luego tenemos Insigne Stromo izquierdo del Nápoles Velocidad 87 Y aceleración 89 Muy buen regate Muy buen conservación de balón Control de balón también Y habilidades Tiene todas las habilidades Tiene dos toques Tiene cañonero Muy buenas habilidades Luego tenemos a Stones Del City Buen defensa Y tiene 26 niveles más por subir Luego tenemos a Nico Varela Del Inter de Milán Velocidad 84 Y aceleración 84 Agresividad 90 Y resistencia 89 Lo más destacado del Y 32 niveles más por subir Luego tenemos a Malen Del PSV Muy rápido también Buen delantero 21 años Nueva Nueva perla del PSV Tenemos a Moun Del Chelsea Va bastante bien Yo lo tuve el año pasado En el 20 Y tenía bastante fútbol Dos toques Cañonero Muy buen media punta Luego tenemos a Shaw Lateral izquierdo Del Manchester United 31 niveles más por subir Bastante rápido Tiene defensa Luego tenemos a Kurzawa Lateral izquierdo Otro lateral izquierdo Y el último Del PSG Y tiene 27 niveles más por subir Y ahora vamos a la caja de Sao Paulo Vamos a ver que nos ofrecen por aquí Tenemos a Dani Alves De 82 de velocidad 83 de aceleración Pase raso 91 Y conservación de valor 87 Lo más destacado de él Habilidades tiene casi todas Dos toques Finalización acrobática Buenas habilidades Luego tenemos a Thiago Volpi Por cero Parece buen portero Vale, aquí está 99 de reflejo 99 actitud de portero Despejar no tiene mucho Pero bueno Yo creo que subiéndolo Se queda un buen portero Luego tenemos a Reinaldo Lateral izquierdo Mucho lateral izquierdo Esta semana 24 niveles más por subir Velocidad 87 Resistencia 91 Lo más destacado de él Luego tenemos a Teche Medio centro Es rápido Para ser un medio centro Bastante rápido Y 27 niveles más por subir Luego tenemos a Brenner Delantero centro Bastante rápido también 47 niveles más por subir Ojo que este puede ser Una buena estrella Buena promesa Del Sao Paulo Ese no estaría mal Que nos tocara Luego tenemos a Igor Gómez Media punta 41 niveles aún por subir Nueva promesa Del Sao Paulo Y luego tenemos Diego Costa Central 41 niveles más por subir Buenos jugadores La verdad que son buenos jugadores 43 niveles más por subir También Graviel Sara Media punta Y tiene 5 habilidades No están nada mal Pasa el primer toque Eso es bueno Pasa en profundidad Pasa en cruzado Vale pues vamos Vamos con el Vamos con la cajita A ver que nos sale Tres tiradas gratis Vamos allá a la primera Bueno bolita oro Para hacernos equipo de 4 estrellas Diego Costa Estilo de juego creación Se viene al Se viene al Se viene al Se viene al Siguiente Opening Vamos Esperemos que no nos salgan repetidos Vamos para allá La bolita negra Vamos Tenemos al Delantero Al delantero Probeza Otra bola de oro Gabriel Sara Media punta Creador de juego Vale Y vamos a ver Si nos sale Bolita negra No estaría mal Por lo menos una No estaría mal una Queremos a Brenner Queremos a Brenner Venga va Danoslo 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 A Brenner Bolita de oro No tenemos suerte Nada de suerte Así que Otra vez Diego Bueno lo subiremos Lo convertimos en entrenador Y aquí el vídeo De nuevo contenido De PES21 Si os gusta el canal Suscribiros Like Y campanita Y un saludo a todos Hasta la próxima